Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo he metido el codebloque, pero digo, mira, como esta gente son nativos digitales, pero están reguladas para instalar el programa, lo voy a hacer online y ya está, ¿vale? Y ya para mirar también, porque no lo he mirado, la IA que han metido aquí en Repli, ¿vale? Estoy metido ya con mi cuenta, crear, y es que no quiero mirar lo de la IA porque me voy a ver el veloque que me tiré aquí media hora mirando cosas. Entonces me voy a ir directamente aquí, le voy a crear, el nombre está azulísimo. Extroverted, papaya, no sé qué, no sé cuántos. With Boss Machine, le voy a poner un nombre, ¿no? Más mejor. No le puedo poner otro nombre. Hola. ¿No me deja o qué? Oye, esto se ha vuelto loco. Bueno, voy a ir solo. No, yo no quiero deploy ni nada. A mí me... Er solo ya en el main te crea el hola mundo. Si se abre algún día, le da a ejecutar y te lo ejecute. Bueno, si os vais aquí la explicación, que he escrito después de muchísimo trabajo. ¿Dónde está la explicación? Aquí. Ahí os explica, por manualizadamente, lo que hace cada parte del código. Básicamente, incluye IOString. Ya he explicado un montón de veces que los programas tienen un conjunto de palabras limitado. Y todo lo demás son extensiones. Como los DLC. DLC se llaman de los videojuegos, pues igual. Entonces hay un DLC para comunicarse con el teclado y el ratón. Con el teclado. ¿Por qué? Porque C++ es muy antiguo y la forma de entrada y salida era muy simple. Había un teclado y un monitor ahí todo antiguo. Entonces la librería que se mantiene es IOString. Flujo de entrada y salida. Y aquí pone STD dos puntos porque lo quiero por la entrada o salida estándar. La entrada estándar es el teclado. La entrada estándar es el monitor. Yo voy a poner aquí. Using namespace estándar. Y con esto y un viscoso. Puedo quitar esto de aquí. ¿Vale? Me quedan más mejor los Cout y los CIN. Cout saca algo por la pantalla y que saca por la pantalla. Hola mundo. Lo ejecuto. ¿Qué te mandamos, profe? ¿Esto se puede guardar o no? Que eso no lo he mirado. Bueno, me voy a copiar el código, me lo pegáis y me lo mandáis. ¿Vale? ¿Vale?